Si te haces a Messi y Toti legal en el Player Pick 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del objetivo más leve de estos dos objetivos que son Marquisio y Bacha. Carta que gustó muchísimo con su primer SBC RTTK en la temporada. Vamos a ver si en esta ocasión vale la pena utilizarla en su versión FUTIS. ¿Qué nos ofrece esta Selma Bacha? Tenemos 1.61 de estatura para esta Bacha. Presencia física que obviamente es el principal punto negativo de esta carta. Tipo de cuerpo, short and normal. Worker elevado, elevado. 5 estrellas, 4 estrellas. Muy buen combito para esta Bacha. Sobre todo por la movilidad que tiene que es un puto escándalo. Juega lateral izquierda, carrera izquierda, extremo izquierda. Y estadísticamente que nos ofrece esta Selma Bacha. ¿Qué podría ser mejor con la carta chicos? La fuerza. Sobre todo por la estatura que tiene. Es muy corta, muy bajita la jugadora. Podría tener mayor percepción defensiva. Aunque en la cancha no se lo note mal. Y exactamente lo mismo aplica para las reacciones. Podrían ser mejores. Aunque en la cancha cero problema tuve con las reacciones de esta Bacha. O sea, ¿qué destacaría yo? Agilidad balance. Destacaría mucho la distribución. Destacaría muchísimo los stats defensivos. Sobre todo en intercepciones y en tackle. Destacaría muchísimo el ritmo. Con el playstyle plus de paso veloz. Y también la agresividad de esta carta. Playstyle para esta Bacha. Pero bueno gente, sin nada más que decir. Vamos con los clips y las conclusiones de esta Bacha. Y bueno gente, ¿qué opino de esta Selma Bacha? Footies Premium de 95. Temporada debut buenísima para esta Selma Bacha hermanos. Yo creo que nadie esperaba que se fuera a convertir una de las cartas femeninas favoritas de la comunidad. Lo primero que voy a decir de esta carta es que... Esperá menos, ¿eh? Esperá menos. Y no porque la carta sea horrible. Pero digamos que Bacha a partir de esta carta RTTK perdió mucha importancia. Perdió relevancia. Y viendo las cualidades que tiene esta Bacha. Pues creo que se ve opacada por muchos laterales que hay en el juego. Sigo pensando chicos que es una carta que es difícil que yo utilizaría. Porque creo que hay muchas cartas que son mejores que esta Bacha. Que probablemente ya tengan. Pero me gustó más de lo que esperaba. Yo pensé que esta Bacha iba a ser peor en la cancha. Y la verdad es que no. No me pareció mala para nada. Obviamente el único detalle negativo que tiene esta Bacha. Es que la señora está chiquitita. Es muy baja hermanos. De estatura. Y también el tipo cuerpo se nota mucho que está delgado. Esto obviamente le juega a favor en el ataque. Bastante a favor. Pero en defensa. Si de por sí había escenarios donde esta Bacha. De vez en cuando podía batallar un poco. Imagínense cómo está actualmente el juego. Con una plantilla que te maneje. Un Zorloth. Un Begors. Y o un Joselu. Te las vas a ver negras, negras, negras. Con esta Bacha. En pelotas por arriba. O incluso en forcejeos cuerpo a cuerpo. Y este tipo de cosas. Si es un detalle negativo. Importante para esta carta. Con Bonpastor por ejemplo. Voy a. Si es que la llego a probar. Sería menos duro que con esta Bacha. Porque Bonpastor. Tiene cualidades ofensivas. Mucho mejores que Bacha. Y también tiene mejores stats defensivos. Pero. Aún así. Esperaba menos de esta Bacha. Porque me gustó tanto. Para empezar. Las animaciones defensivas. Son muy top. Hermanos. Muy 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 top. Con esta Bacha. No es una carta. O sea. Se sigue sintiendo muy buena. Defensivamente. Se siente tipo como Bonpastor. En el lado defensivo. No hay ningún problema por ahí. Tienes prácticamente. Todos los play styles defensivos. Con esta Bacha. Si no me equivoco. Y tienes también. Muy buenos stats. Que otra cosa destacaría. Es rápida. Pero de verdad. Chicos. Es muy rápida. De amadres. Rapidísima. El cohete. En el. Bueno. En el cohete. Se le siente muy bien. En defensa. Pero sobre todo en ataque. Si la quieres proyectar. Ataca muy bien. Y no solamente porque sea rápida. Se gira de puta madre. Yo honestamente. No noté falta de reacciones. Con esta Bacha. Al contrario. Es una carta súper fluida. Es una carta que tiene las 5 esquiligramas. El posicionamiento ofensivo. Está muy bueno con esta Bacha. En último tercio. Se ofrece muy bien. La distribución. Me parece locura. No solamente en último tercio. El play style plus. De pase largo. Está riquísimo. Para sacar la pelota jugada. Por ahí. Cuando esté. La situación complicada. R1 a Bacha. Jalas a Bacha. Se la pasas. Y haces un cambio. Ojo. Con el triángulo. Con la barra cargada. Y el cambio. Ojo. Te lo va a hacer. Muy rico. Los pases al espacio. Están ricos también. El whipperini. Es muy bueno. Sí. Distribución. Goth. Para esta Bacha. A pesar de que en stats. Puede que no sea tan perfecta la distribución. Lo mismo aplica para el regate. Muy buena la movilidad. Muy bueno el regate de esta Bacha. Y lo que dije anteriormente. Animaciones defensivas son buenas. El posicionamiento del ataque es bueno. Aunque. No es. Esa carta que yo metí al área. Para pegarle a portería. Cosa que pasa mucho con Rolfo. Y con. Me imagino que como Pastor también. Está bien chicos. Es muy usable. Es muy buena. Pero sigo pensando que no le alcanza. Para sentar a varios laterales izquierdos que hacen el juego. Pero sigue siendo. Es buena chicos. Me sorprendió. Esperaba. Esperaba menos de esta Bacha. Es una carta que se saca. Casi casi que solita. Entonces. No hay mayor problema para. Desbloquear. O recomendar desbloquear a esta Bacha. Y bueno gente. Conclusiones finales de esta Selma Bacha. Footies Premium. De 95. Sé que la calificación de 92. Puede ser un poco dura. O que pueden pensar que me pareció una cagada. Porque tiene 92. No. No es la cuestión. Chicos. No es una cagada. Me pareció muy buena. Pero pues bueno. Ya en la posición del lateral izquierdo. Hay varios laterales que yo me veo utilizando antes que esta Bacha. Aunque me pareció muy buena chicos. Insisto. Me sorprendió. Me sorprendió la señora. No lo hace nada mal. Red Viento 92 para esta Bacha. Calía a tiempo. No me animo a ponerle nada. Porque. Pues se saca solita chicos. O sea. Ocupas jugar 30 partidos. En cualquier modo de juego de FUT Champions. En dos semanas. Entonces. A menos de que neta no juegues nada al juego. Yo creo que todos van a poder desbloquear a esta Bacha. Tearlist. De laterales populares en el juego. No se me ocurrió nadie hermanos. O sea. Cuando digo de laterales populares. Me refiero a de laterales que se usen ahorita. No se me ocurrió a alguien que sea peor que Bacha. Y no es porque sea mal hermanos. Es porque. Ahorita por ejemplo. Havert. Scav de Vila. Teo Hernández Tots. Ferla Mendy. Si es que lo tienen algunas personas. Davies. Si lo tienen algunas personas. Zambrota. Sanetti. Son cartas que yo personalmente. Me veo utilizando antes que Bacha. Recientemente utilizaba un Pastor Fantasy. Y me gustó mucho. Mucho. Es mejor que un Pastor Fantasy. Por ejemplo. O sea. No es. No es algo. O sea. No estoy diciendo que sea mala. Simplemente. Lo que dije en la parte de los clips. No. A pesar de que me sorprendió. No creo. Que te vaya a sentar. Laterales izquierdos. Que ustedes ya utilicen. Como en el caso de Havertz. Como en el caso de Grimaldo. Como en el caso de Rolfo. En su versión. Futis. La Fantasy. Si creo que es mejor que Rolfo. Como en el caso de Cap de Vila. Y otros laterales que son. Top. Top tier. Sanetti. Me parece una muy buena mención. Porque Sanetti también es barato. La mejor manera. De describir a esta cena. Bacha Futis Premium. De 95. Me parece muy sencilla. Es una carta que por un lado me sorprendió. Yo pensé que se iba a notar más carente. Viendo el contexto total del juego. Y no es carente chicos. En ataque es espectacular. Defensivamente es muy top. Pero tiene ese detalle. De que está chiquita. De que es débil. Y eso le va a pegar mucho. Sobre todo porque no es como Bon Pastor. Que tiene muchísimo tiro. Y que la cancha. Si me baso en la carta fantasy. Va a ser una puta locura. Al tiro de Bon Pastor Futis. Bon Pastor tiene más regate. Bon Pastor tiene más pase. Pero no está mal chicos. La cuestión es esta. El hecho de que no esté mal. Y de que haya superado mis expectativas. No significa. Que esta bacha. Sería una carta que yo utilizaría. Yo creo. Que no la van a utilizar chicos. Que ya tienen jugadores mejores. En la posición de lateral izquierdo. Por el video de esto ya todo. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.